¡Que lo que peñitas! Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, después de las 24 horas que tuvimos de mantenimiento y un data download gigante Pues por fin la gente ya ha sacado todo el data mine de lo que han puesto en la versión global Así que obviamente vamos a comprobar todos y cada uno de los detallitos que nos han puesto Porque hay alguna que otra sorpresa muy pero que muy tocha Primero de todo quiero decir que todo lo que va a llegar en esta primera semana de la celebración Y en la segunda semana es lo que comentamos en el video de ayer, ¿vale? En los diferentes videos de ayer Lo que vamos a comentar ahora son cosas que una, no están traducidas Y dos, no tienen ninguna fecha pero ya están dentro de los datos de juego Que eso es bastante, bastante importante Y sobre todo pues nos da bastante juego a la hora de... Pues bueno, ¿no? De teorizar o de pensar que es lo que pueden llegar a meter Etcétera, etcétera, etcétera Así que nada, como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle He de agradeceros a todos y cada uno de vosotros Ya somos 70.000 personas aquí en el canal Estamos intentando llegar a los 75.000 antes de que comience el aniversario Que comienza para el día 7, para el martes número 7 Así que a ver si se puede cumplir esta pedazo de locura Entonces vamos a comenzar mirando todo esto del datamine Vuelvo a decir, ¿vale? Esto gracias a Proton10MG, ¿vale? Le podéis pegar un followazo en Twitter en el caso que queráis Yo lo voy a hacer, que no lo hacía Me lo ha pasado, esto me lo ha pasado, ahora mismo no recuerdo quién Pero me lo han pasado por Discord En plan de, hostia, mira, sí mostramos todo lo que han metido en la database del juego Así que shoutout para... Hostia, es que ahora mismo me sabes muy mal, tío Es que no me acuerdo de quién me lo ha comentado, la verdad Entonces, vuelvo a insistir Lo que vamos a comentar ahora No es algo que vayan a poner mañana O esta semana o la que viene Sino que es algo que han introducido en la database del juego Y está ya ahí ready, ¿ok? Entonces, esto de Mecha Freezer Ya sabemos por descontadísimo De que va a ser el premio del torneo Del fin de semana que viene, ¿vale? No este, sino el de la semana que viene Eh, el torneo no está anunciado aquí in-game Que os lo voy a enseñar, ¿vale? El torneo no está, no está anunciado in-game Porque el torneo va a ser parte de la celebración de la cuenta atrás, ¿vale? Como veis aquí, no tenemos absolutamente nada de nada de nada Eh, sobre torneo Pero el torneo va a ser parte de la celebración de la cuenta atrás, ¿ok? Que eso supongo que comenzará para el día... Para el día 31 Tiene 31 este mes Eh, comenzará para el día 30 o para el día 1, ¿no? Veremos un poquito a ver cómo lo hacen Pero debería de comenzar... Bueno, quizás el 20... No, eh, sí, el 29 quizás 7, 6, 5, 4, no El día 30 debería de comenzar esa cuenta atrás tan maravillosa Y que todos estamos esperando Entonces, vamos a comenzar comentando Pues los diferentes personajes que nos han puesto Nos han puesto por aquí el Awaken De... Bueno, mira, ya lo tenemos por aquí todo perfecto Esto ya sabéis, es el siguiente LR de torneo En este torneo que vamos a tener Os lo voy a enseñar por aquí rápidamente Este torneo que vamos a tener aquí y ahora Va a ser el torneo... Un torneo con Yamcha, ¿vale? Por lo tanto, no, no, no vamos a tener de recompensa Al Demon King Piccolo Ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, no, no quiero confundiros Insisto, estos son cositas que nos van a poner En un futuro Local Rewards Como veis, pum Seguimos teniendo al Yamcha, ¿vale? Y como veis, pues este torneo comienza el día 2 Que para nosotros, los que vivimos en Europa Será para el día 3, ¿ok? Entonces, tenemos ya por aquí Al Demon King Piccolo No está traducido, ¿vale? Pero al menos ya lo tenemos Por lo tanto, eso quiere decir que la siguiente recompensa de torneo El siguiente torneo que vayamos a tener Vamos a tener a este Papu La vez pasada que tuvimos torneo antes del aniversario Que fue el aniversario anterior Luego tuvimos otro torneo justo después del aniversario Así que quizás esto nos viene para justo después del aniversario Y nos han puesto por aquí el Awaken De Els Great Seaman Creo que se llamaba este personaje Ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Que yo este personaje sí que lo tengo Vamos, me encanta el personaje Realmente muy, muy, muy bueno Y con este Dokkan Awaken está bastante bien Y luego tenemos por aquí, pues, a el Papu de Jackie Chun Full Power, ¿vale? Que será un personaje de estos que se consiguen por tickets Y bueno, que está bien, ¿vale? Sin más Entonces, este Awaken que va a ser la bomba, ¿vale? Ahora no voy a encontrar aquí al personaje A ver si se llama Great Seaman No Great Seaman o Gohan, entonces Vale, era este de aquí Este que voy a enseñar por aquí Este es el Awaken de este personaje de aquí, ¿vale? Va a estar bastante, bastante fresco Se vuelve un personaje bastante poderoso Así que, nada Esto van a ser, pues, el siguiente torneo, ¿no? Lo que vayamos a tener Todavía no han puesto la recompensa, ¿vale? Así que falta otra descarga de datos Para así tener la recompensa de torneo Pero bueno, está bastante bien Y luego, pues, obviamente, pues El LR de Demon King Piccolo, ¿ok? Que está muy, pero que muy, 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 muy guapo Y es muy bueno A diferencia de, por ejemplo Jancha Tenshinhan, Piccolo, etcétera, etcétera, etcétera Este de aquí está bastante mamadísimo Vamos a continuar, ¿vale? Estos son cositas para los stickers Esto no sé realmente cómo funciona Creo que lo verde significa que es como una onda Así Lo rojo es como que si fuese un hilillo Y lo azul, pues, no tengo ni idea, ¿vale? Pero como veis, pues, todos funcionan así Parece ser que son, pues, como los códigos, ¿no? Por así decirlo De las animaciones, de los stickers Así que sin más, ¿vale? Luego tenemos por aquí los diferentes Wallpapers, ¿vale? Tenemos por aquí ya todo ready, ¿ok? O sea, está todo listo Estos son las pantallas de carga Que vamos a tener en medio del aniversario, ¿no? En plan, nos vamos a meter en un stage Y ya sabéis que sale una pequeña pantalla de carga Pues van a convertirse en estas pantallas de carga Esta, sobre todo, este Broly Me gusta muchísimo, la verdad Esta con la Dragon Balls también Está muy, pero que muy, muy, muy guapo Y, bueno, futuro... Vale, como veis, simplemente Saga de la película de Broly Y saga del futuro, ¿ok? Es así como lo están dividiendo Luego, por aquí también tenemos otras El Trunks Genki Espada Tenemos por aquí a Broly, Chelai y Lemo También tenemos por aquí a el Papu Gogeta Con este Broly Que este Broly no existe, ¿vale? Este Broly fue el que utilizaron en la revista V-Jump Así que, ojito, con este sprite de este Broly Que seguramente lo vayamos a volver a ver tarde o temprano Y luego tenemos por aquí, pues, el Classic Vegito Blue Merge Zamas, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí también Todo traducido, ¿vale? Esto 100% traducido Esto empezará, como ya he comentado La semanita que viene El martes de la semana que viene Siete días para el aniversario, ¿vale? Vamos a comenzar con esa bonita cuenta atrás Que siempre, personalmente, me gusta mucho Además, aquí en el canal Pues montamos una especie de... De Sneak Peek, ¿no? Del aniversario En plan, empezamos a hacer nuestra propia cuenta atrás Particular y empezamos a enseñar cositas Que nos van a llegar con el aniversario, ¿no? Bueno, tenemos por aquí el día 6, ¿vale? Goku, Vegetta Goku otra vez, ¿vale? No, Vegetta para el día 5 Para el día... Para el cuarto día, ¿vale? Cuando en plan nos quedan cuatro días Goku Super Saiyan Ahora, obviamente, van a pasar al God ¿Vale? A ver si los tecno están por aquí ordenados ¿Vale? Cuatro Vale, lo tenemos por aquí Quedan tres días para el aniversario Tenemos aquí a Goku God Quedan dos días para el aniversario Que está aquí el Papu Vegetta God Y luego ¡Pum! Un día para el aniversario ¿Vale? Este Goku y Vegetta Blue Nos saldrá Esto debería de salir Esta pantalla de carga Debería de salir justo para el día 6 Ya que el 7 Por lo que nos han comentado Es cuando comenzará el aniversario Aparte, bueno, más que nos lo han comentado y demás El aniversario va a comenzar el día 7 Ya que esta celebración Se acaba justo el mismo día 7 Por la noche ¿Vale? Así que vamos a tener Una madrugada de lunes Bastante, bastante, bastante intensa Esperando el aniversario La verdad Vamos a continuar ¿Vale? Porque todavía quedan algunas cositas que mostrar Por aquí los wallpaper ¿Vale? Que están guapísimos ¿Vale? Están guapísimos Esto no lo vamos a poner No lo vamos a poder poner De pantalla de fondo ¿Vale? En plan como nos podemos poner Esto de aquí ¡Uy! Que liado aquí Lo mismo que nos podemos poner Por ejemplo este Que estaba bastante, bastante guapo Pues nos vamos a poner Nos vamos a poder poner Esto de aquí ¿Vale? Que está increíble Vamos a quitarnos Esto Perfecto Y luego también Pues vamos a conseguir Este de Bellito Blue No, no Nos están haciendo elegir Que qué nos gusta más Si Bellito Blue O Boqueta Blue Tal cual ¿Vale? Están lotos guapísimos Yo diría que el de Broly Se ve un poquito más increíble No sé por qué Me mola esto Me mola que están así Como muy, muy, muy juntos En cambio creo que aquí Agonis también Aquí están bastante heavy Bueno, no sé No sabría cuál elegir La verdad es que me gustan muchísimo Los dos Luego, ¿qué más? Tenemos ya por aquí Las miniaturas De Goku Black LR ¿Vale? De Goku Black Rosé LR ¿Vale? Tenemos ya la miniatura Del propio personaje Como también tenemos La de el Broly Chelai Y Lemo LR ¿Ok? Que ya sabéis Que estos son los personajes De la segunda parte Del aniversario Como veis Estamos hablando ya De los personajes De la segunda parte Del aniversario Pero nos siguen dejando En la database ¿Vale? Nos siguen dejando Sin poner A los personajes Del aniversario ¿No? A Gogeta Y a todos estos ¿No? Está bastante, bastante curioso Y si los han metido Pues habrá sido En alguna actualización anterior Que yo personalmente Ahí ya no lo he Investigado ¿Qué más? También tenemos por aquí Los personajes Free to Play Tenemos aquí Al Papu Broly Chiquitín Y al Vegetta Y Raditz Chiquitín ¿Vale? Con sus medallitas Para hacerle el Awaken Y a ver si salen Las medallitas Del Extreme Z Aria Aquí las tenemos Como veis también Pues ya tenemos Programadísimo Las medallas Del Extreme Z Aria De tanto Broly Como también De el Papu Vegetta ¿Vale? Están muy bien Estos personajes La verdad Son personajes Bastante, bastante Bastante buenos Sobre todo Creo que el que más me gustaba Personalmente era Broly Quizás ahora me estoy confundiendo ¿Vale? Estoy tirando de memoria Pero personalmente Creo que me gustaba Un poquito más Broly Que por ejemplo El Vegetta y Raditz Pero obviamente Los dos personajes Están muy Pero que muy Muy bien Y ojito Porque aquí empezamos Con la sorpresaza ¿Vale? Tenemos ya ready Por aquí Por la data Vista del juego Al flamante Zamas En el cuerpo de Goku LR ¿Vale? Este personaje Se llama Zamas No se llama Goku Black Ni nada por el estilo Se llama Zamas Entre paréntesis Goku Así que vamos a empezar A acostumbrarnos Ya que a mí En el aniversario De la versión japonesa Me costó Una barbaridad Y media El llamarle Zamas La verdad Siempre le estaba llamando Goku Black Pero bueno Ya tenemos por aquí al personaje Tenemos las medallas Para su Awaken Y también tenemos Las medallas Para su Extreme Z Área Es el primer Personaje legendario Que va a recibir Un Extreme Z Awaken ¿Vale? Es el primer personaje Legendario Que pasa Creo que ¿A qué nivel era? Creo que Ahora mismo no lo recuerdo bien Pero creo que era Nivel 160 O el nivel Lo le subía De dejarme lo chequear Rápidamente La versión japonesa ¿Vale? Que ahí sí que se Le hice Le hice el Awaken Pero bueno Sin más ¿Vale? Es el primer personaje Que va a tener Un Extreme Z Awaken Siendo un personaje legendario Y como habéis visto por aquí También nos han introducido Y como veis también Sin traducir Las medallas Del Extreme Z Awaken De el Papu Gohan LR Esto lo que quiere decir Es que también Nos han introducido Cositas Sobre el Extreme Super Battle Road ¿Vale? El Extreme Super Battle Road Son los primeros 10 Super Battle Road ¿Vale? Pero con una dificultad Añadida ¿Vale? Son exactamente iguales Super AGL Extreme AGL Super STR Extreme STR Etcétera 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 Pero Con una dificultad Añadida ¿Vale? Los personajes Tienen mucha más vida Los personajes Tienen mucho más daño Los personajes Tienen mucha más defensa Así que Va a costar bastante Pasarse eso Y lo que vamos a conseguir Es un flamante Extreme Z Awaken Que realmente pone Este personaje En el top ¿Vale? Se vuelve una auténtica Burrada Tenemos por aquí Tonterías ¿Vale? De eventos de historia Y demás ¿Vale? Da igual Tenemos por aquí A este esceno Con el fondo De Zamas ¿Vale? Cuando se le va la olla Y la liga pardísima Y luego también Tenemos por aquí Pues lo que ya estuvimos Comentando ayer ¿Vale? El Chain Battle Creo que A ver si le podemos Sacar el nombre Porque creo que Todavía no hay Ningún nombre Oficial Como tal Creo que es Unos Explosive Chain Battle Es como el otro agujero Y demás Super Type Chain ¿Vale? Algo de Chain Battle Eso es seguro Y no dicen Absolutamente Nada de nada Luego tenemos Por aquí El boss Y luego tenemos Por aquí Esto que también Es súper importante ¿Vale? El Broly Ya lo estuvimos Comentando ayer Por eso no quiero Hacer hincapié En esto Tenemos por aquí Importante Esto Es del Extreme Chain Battle Este ¿Vale? Como se llame El Cooperativo Le voy a llamar El Cooperativo Porque aunque no sea Cooperativo Pero bueno Lo voy a llamar así Esto es la moneda Por así decir Lo que vamos a ganar ahí Para sacar Estos cofres De aquí ¿Vale? Pero lo más importante Lo que al menos Yo considero Mucho más importante Es esto de aquí Este trofeo Estos cristales Esto no sé Cómo denominarlo ¿Vale? Son Los premios Por completar Cada uno De los Extreme Super Battle ¿Vale? Que ya hemos comentado Aquí Que ya nos han puesto Las medallas Pero aquí Tenemos por aquí Aquí tenemos Por aquí Por favor Puede aprender A hablar Ya de una vez Tenemos por aquí Chavales El trofeico ¿Vale? Porque a veces Meten solo una parte Una de las cositas Como habéis visto Nos han puesto Pues algunas cositas Que deberían de venir Con otras Y las otras No nos han puesto Pero aquí tenemos esto Que está bastante Bastante Flamenco Luego pues simplemente Esto ¿No? Attacker Connector Que estos son Del chain battle Y todo ese rollo ¿Vale? Y aquí pues tenemos Un breve resumen Pero que al tener Las miniaturas Pues mucho mejor Para comentar Todo esto Así que nada Chavales Este data download Ha sido la re hostia Esta noche Subiré un vídeo Hablando sobre El extreme Super battle ¿Vale? Ya que tengo Cositas que comentar Tengo cositas que comentar Que Que bueno Que quizá Pues podemos Podemos crear Un pequeño debate Y demás Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Dejar un pedazo De like To flama ¿Vale? Si sois nuevos Por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!